Una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen para bien o para mal